Que se mejore, señora Handan. Debe ir a la clínica por el ultrasonido. Está bien, muchas gracias. Siento haberlo molestado. Para nada. Buen día. Sí, buen día. Estaba preocupado por ti. ¿Preocupado? ¿Por qué? Estuviste enferma. Y Kemal tampoco está contigo. ¿Necesitas que te traiga algo de comer? No. Gracias. No te preocupes. Estoy bien. Bien, muy bien. Ya tengo que irme. Llámame en cualquier momento si necesitas algo, ¿está bien? No estás sola. Está bien. Tengo lástima por los dos. Kemal y el verdadero padre del bebé. Uno de ellos amará a ese bebé como su propio hijo. Y el otro lo amará como un niño ordinario.